¿Alguna vez te has preguntado, cómo será el futuro? ¿Estaré vivo para presenciarlo? ¿Va a ser como se muestra en las películas? Pues, si pensaste que pasaría mucho tiempo para llegar a todo eso, te digo que veas este video, y luego lo vuelvas a pensar El avance tecnológico de los últimos años, ha hecho que cosas, como las que estás por ver, sean posibles, y que hagan que el futuro, esté a la vuelta de la esquina Mira estas imágenes Para la primera, tenemos a una puerta, compuesta por un vidrio inteligente, que cuando se la bloquea, el vidrio deja de ser transparente, y se vuelve opaco, para no dejar ver nada Si bien, parece muy confiable, yo todavía no la usaría como puerta principal Para la segunda, tenemos un artefacto muy útil, para quienes no puedan caminar, y que para trasladarse, necesiten una silla de ruedas El problema con estas, es que no pueden subir escaleras, si es que no hay rampas Pero, gracias a la robótica, se pudo resolver este problema, y crear una silla de ruedas que pueda subir escaleras por sí sola, y transportar a la persona Esta aplicación de helados, muestra como con la inteligencia de una aplicación, y un par de helados, se pueden hacer con ciertos holográficos, de muy buena calidad El siguiente objeto, puede resultar muy cómodo para la vida cotidiana Se trata de un basurero, que calcula el posible lugar de caída de, por ejemplo, una bola de papel, y en respuesta, el basurero se mueve hasta cierta parte, y recoge la basura, antes de caerse al suelo Este artefacto, puede resultar muy útil Se trata de un objeto, con brazos robóticos, que escribe en la hora Por supuesto, con estos principios, se pueden crear otras tecnologías, como por ejemplo, algo que escriba cosas cuando tú le digas, pero obviamente, esto es una propuesta Y bueno, aquí podemos ver la evolución de las memorias de almacenamiento Muy interesante Aquí también podemos ver un cartel electrónico, que cuando llega un metro, podemos ver que se le vuela el cabello, a la mujer en la publicidad Esta es otra aplicación muy moderna Gracias a ella, se pueden traducir textos en tiempo real, y mediante una cámara También, gracias a la evolución de la tecnología, se tenían que ingeniar métodos para ayudar al medio ambiente Y este dispositivo de extracción de árboles, lo hace de una manera muy eficiente Esto ya es tecnología muy avanzada, que logra controlar arena, moviéndola de distintas formas, utilizando el sonido Podemos encontrar también, cosas como esta Una impresora portátil, que resulta de mucha ayuda, cuando no se tiene muy a mano una computadora, y más cuando se trata de una emergencia Esta regla, es capaz de medir automáticamente, los valores geométricos de un ángulo, hecho por una persona sobre un papel La tecnología, también, se ingenió para crear cosas útiles, para gente con discapacidades Aquí un brazo biónico, que es capaz de hacer cosas como esta Esto que están por ver, puede resultar fantástico en algunos momentos Miren la reacción que tiene este líquido, cuando hace contacto con la ropa del hombre de la derecha, luego de que esta, fuera tratada con químicos Y por último, miren esta imagen La evolución tecnológica permitió resumir todo esto, en esto Increíble Y bueno, si en verdad no creen que en verdad no estamos en el futuro, solo esperen un momento más, que los autos voladores ya serán cosa común Antes de despedirme, quiero mandar un par de saludos a dos suscriptores Ellos son, Jaime Clavijo, y Diego Soto Les mando un saludo muy grande para ustedes Así que bueno, eso fue el vídeo, espero que les haya gustado Adiós, y fin de la transmisión